Ya hemos cambiado los algodones y ahora vamos a ver el Chateau Out En un bote de 10.000 litros, a un 10% de aroma, en una base 50pg, 50vg y un mes de maceración Según el fabricante, esto es una versión de un líquido muy conocido de 5pg, es el Castellón Y recomienda entre un 10 y un 15% de aroma El Castellón es un tabaquil, que lleva bourbon, caramelo, almendra Y toque de coco Y tipo R4, vamos Lo tengo aquí, vamos a probarlo La verdad que este aroma está muy muy logrado Sabe... El toque de tabaco lo notas Notas también el toque de la almendra El calamero sobre todo, se nota bastante Y hay un toque de vainilla Voy a darle de nuevo Riquísimo Está riquísimo Es un aroma Que tiene un toque de dulzor Y lo que os digo, lo que más noto aquí es el toque de tabaco Y el calamero se nota Pero bastante Y el toque de coco y las almendras también lo notas No tanto Y lo que sí que notas muy bajito es el toque de vainilla Es un aroma que sí que recomiendo Porque es que está buenísimo Está rico rico ¡Gracias por ver el video!